La Guardia Civil, en la que se ha denominado Operación Busicón, ha detenido a ocho personas como integrantes de una de las más importantes y activas organizaciones delictivas dedicadas a la introducción de grandes cantidades de sustancias estupefacientes en nuestro país, interminiéndose cerca de 5.000 kilos de hachís. Sus integrantes introducían el estupefaciente desde Marruecos mediante narcolanchas y barcos pesqueros, distribuyéndolo para su almacenaje en las provincias de Málaga, Cádiz y Almería, desde donde distribuían por varios países europeos. Entre los detenidos se encuentra un ciudadano español de origen marroquí considerado uno de los narcotraficantes más destacados que operaban entre Marrocos y las costas andaluzas, y otro italiano buscado por las autoridades de ese país por su pertenencia a la Camorra Napolitana. Gracias por ver el video.